Así luce la ciudad de Nueva York, 11 de septiembre de 2018 17 años después de aquel día fatídico Donde unos terroristas secotaron los aviones Y lo hicieron explotar Lo encuentro aquí en una azotea de Manhattan Nueva York, así luce en las calles 17 años después 2018 Así que está un poco nublado Vamos a hacer un videito corto Yo sé que mucha gente se lo disfrutan en todas partes del mundo Algunas personas que pueden ver este tipo de videos Lo hago con mucho cariño Me tomo el chance de subirme en el techo del edificio Pero para que tengan una idea Esto es Amsterdam La 135 Amsterdam Avenue Y abajo Es Tantown No se ve muy claro Porque las imágenes El día estaba un poco lluvioso Y se ven así Entonces Vamos a subir este videito Por lo menos dos minutos y algo Para que el que lo quiera ver Lo pueda ver Lo disfrute Y pueda ver como están las imágenes Aquí La ciudad de Nueva York Hoy, 11 de septiembre 2018 17 años después De la caída de la Torre Gemela Vamos a dejarlo ahí Para que el video no sea muy aburrido